¿Cómo están cracks? Seleccionamos las noticias más destacadas del momento. Esos son los 11 titulares al inicio del día. Es oficial, el partido entre el Napoli y el Inter por la vuelta de las semifinales de la Copa Italia fue postergada a causa del coronavirus. The Telegraph en Inglaterra publica que Harry Kane podría dejar al Tottenham al terminar la temporada, pues el delantero inglés buscaría fichar por un equipo con mayores objetivos que los Spurs. Le Equipe en Francia publica que a pesar de estar preseleccionado para los Juegos Olímpicos, el Paris Saint-Germain no le permitiría a Mbappé jugar este torneo porque se juega fuera de las fechas FIFA. Vuelven los rumores. Según Mundo Deportivo, Neymar forzará en el verano su salida del Paris Saint-Germain para fichar por el Barcelona. Al haber jugado ya tres temporadas con el Paris, Ney puede presionar para salir del club, siempre y cuando se pague una indemnización al equipo francés. Este mismo medio asegura que ahora que termina su contrato con el Paris y quedaría libre, el sueño de Thiago Silva es el de terminar su carrera jugando al lado de Lionel Messi. De acuerdo a Tutosport, el Inter de Milán solamente dejaría ir a Lautaro Martínez al Barcelona si en la operación se incluye a Todivo, Arthur y Carla Zaleña. Mira, lo que no me gusta en la vida es que para hablar de algo muy serio, la opinión de un entrenador de fútbol sea importante. No lo entiendo. ¿Por qué a mí? Yo solo me pongo una gorra de béisbol y llevo un mal afeitado, dijo Jurgen Klopp al ser preguntado por el coronavirus. Matthijs de Licht explicó por qué dejó de lado ofertas del Barcelona y del Paris Saint-Germain para fichar por la Juventus. Estudié todas las opciones y finalmente llegué a la conclusión de que en la Juventus podría crecer más como jugador con un estilo diferente que me haría más completo, dijo Parasigo en Holanda. El director deportivo del Athletic de Bilbao descartó interés en fichar a Gonzalo Higuaín, pues tener a un bisabuelo de origen vasco no es suficiente para cumplir con los requisitos que el club exige. Prensa en Italia asegura que José Callejón negocia su traspaso al Sevilla para la próxima temporada. Las negociaciones entre el jugador del Napoli y el equipo andaluz van por buen camino para que Callejón regrese a jugar en España. Víctor Guanyama dejó al Tottenham para fichar por el Impacte Montreal que dirige Thierry Henry. Esto en titulares. Para más noticias, espera el segundo video del día con lo mejor del fútbol. No olvides suscribirte al canal. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.